Tiene la palabra la diputada Cecilia Guerrero. Gracias, señora Presidenta. Comenzar mi alocución con un agradecimiento inmenso a los miembros y las miembras de la Comisión de Salud por haber tenido la deferencia de abordar el tratamiento de este proyecto de ley que es tan importante con relación a los derechos de las mujeres y personas gestantes y fundamentalmente de aquellas que transitan el embarazo, el parto y el postparto. Todas las personas gestantes tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados de la salud. Eso es un derecho humano. Ello es comprensivo del derecho a una atención integral digna, respetuosa, así como a tener una vida libre, sin violencias ni discriminación de ningún tipo. Las experiencias que transitaron mujeres y personas gestantes en todo el mundo, también en nuestro país y también en nuestra querida provincia de Catamarca, son demostrativas que resulta más común de lo que se supone haber recibido un trato irrespetuoso, ofensivo, negligente y hasta violatorio de los derechos humanos en procesos que son naturales, como el embarazo, el parto y el postparto. A ellos se suban situaciones de maltrato físico o verbal, algunas veces procedimientos médicos coercitivos o realizados sin el consentimiento informado, de la paciente, también es común el abuso de la medicalización, e incluso en algunos casos la negativa a suministrarle a las mujeres y personas gestantes analgésicos, como también se han dado situaciones de violaciones al derecho a la privacidad. En el mes de febrero del año 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, creó la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, lo que se conoce como CONSABIC. Además de ello, en el año 2013, se creó la CONSABO, que es la Comisión Nacional sobre la Violencia Obstétrica, que formada por profesionales independientes, miembros de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el INADI, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Procuración General de la Nación, la CLADEN y organizaciones de mujeres que tratan la temática, está dedicada a tratar las sanciones posibles de ser aplicadas en casos de violencia obstétrica, pero este organismo no se encuentra habilitado para recibir denuncias. A nivel provincial, en nuestra Catamarca, no existen casi antecedentes relacionados con proyectos vinculados a la prevención de la violencia obstétrica, salvo la oportuna y adecuada campaña realizada por nuestra compañera de bancada, la diputada Adriana Díaz, en el año 2021, mediante la cual ella logra visibilizar la temática, la problemática, ponerla en la agenda pública como un tema de trascendental importancia para las mujeres y personas gestantes. Porque la violencia obstétrica es uno de los tipos de violencia de género que se presenta o consuma o se configura en ámbitos de la salud, sea la salud pública o sea la salud privada. En la obra denominada La violencia de género en las prácticas institucionales de salud, afectaciones del derecho de la salud y las condiciones de trabajo en salud, de la autora Sara Fernández Moreno, ella señala que identificar la violencia de género dentro de las prácticas institucionales de salud permite deducir que esta es una problemática inherente e incorporada al quehacer diario de las instituciones hospitalarias, enyaizadas dichas prácticas en los saberes médicos hegemónicos como superiores y portadores de por sí de poder, sin cuestionamiento alguno, masculinizadas, naturalizadas en el ejercicio cotidiano, mediante rutinas, actitudes, lenguaje y manejo de este saber, que está legitimado por la institución desde la organización misma de los servicios, las funciones de cuidado, atención e instrucción y desde las intervenciones y los diagnósticos. La violencia obstétrica al ser una forma de violencia de género está alláigada en las prácticas institucionales del sistema de salud y por lo tanto resulta un producto de la intersección de la violencia estructural de género y la violencia institucional en los ámbitos de la salud. Por lo que sin lugar a dudas constituye una flagrante violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, por lo que también debe ser considerada como una violación de los derechos humanos. ¿Qué es lo que aspiramos con este proyecto de ley? Aspiramos a la protección de la persona gestante frente a posibles hechos de violencia obstétrica a fines del cumplimiento del derecho convencional internacional que es de aplicación en el país como lo son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén-Dópará, así como de legislación nacional que se encuentra vigente, que se encuentran también inspiradas en tales normas internacionales, como las leyes nacionales 25.929 de parto respetado, la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la Ley 26.529 de los derechos del paciente. De lo que se trata entonces es de garantizar a las mujeres y personas gestantes el acceso y el respeto irrestricto a sus derechos como pacientes y el trato digno en todos los establecimientos sanitarios que integran el sistema de salud pública, sea que se trate de instituciones del Estado o aquellas que integran el sector privado o aquellas que forman parte del subsistema de las obras sociales o de la seguridad social. Y para el supuesto que los derechos de las mujeres y personas gestantes fueran vulnerados en situaciones o por causa de situaciones de violencia obstétrica, el Estado tiene que garantizar la recepción de la denuncia administrativa por violencia obstétrica, su tramitación y su conclusión oportuna. Porque son situaciones que administrativamente y desde la perspectiva o laboralmente, digamos según que sea la institución del sistema estatal o del sistema privado, no puede permanecer impunes. Por ello, ponemos a consideración de la Cámara de Diputados porque como cuerpo parlamentario entendemos que tenemos la obligación de profundizar en el diseño de normativas con perspectiva de género y de derechos humanos. Tal como lo exige la Constitución Nacional y las normas del derecho convencional internacional que hemos citado anteriormente. Tenemos que impulsar normas que sirvan para propender al mejoramiento efectivo de la salud integral de la salud integral de las mujeres y personas gestantes que incluyen sus derechos sexuales y reproductivos, como también en su caso los no reproductivos, y el derecho a transitar el embarazo, el parto y el postparto en forma digna y siendo respetadas al amparo de los derechos conferidos por el orden internacional e interamericano de derechos humanos. Así que yo anhelo fervientemente, señora Presidenta, que este proyecto pueda ser acompañado por el conjunto de las señoras diputadas y los señores diputados en el convencimiento que estaremos dando un paso importante y trascendente como Estado en garantizar en el ámbito de la salud el respeto irrestricto cotidiano y el respeto permanente de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Muchas gracias, Presidenta.